Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Aquí estoy yo de nuevo con vosotros con un nuevo vídeo En esta ocasión, unas primeras impresiones de Superhot Este juego que se ha ido hace bueno, hace unos meses, hace no mucho Y a ver qué tal es Yo al 1 lo jugué y me lo pasé muy bien de hecho, lo tengo subido entero al canal, lo dejaré alguna tarjetita o algo, y quiero ver qué es esto porque, eh, a ver aquí, vale Vale, supongo que será del mismo estilo Vale, te vas moviendo Bueno, la mecánica es muy sencilla cuando no te mueves va el tiempo como a super cámara lenta, muy, muy, muy lento y cuando te mueves tú, los otros también se mueven entonces, tienes que pensar un poquito la estrategia, ¿no? Haz clic izquierdo para recoger un arma, vale Dios, lo echaba de menos Mola mucho el puñetero juego, eh Yo recomiendo que si os gusta el rollo porque es bastante peculiar Uy, ¿qué ha pasado aquí? Ah, tengo que lanzar el arma Haz clic derecho para lanzar el arma Viva Y ahora recojo esta, ¿no? ¡Ping! ¡Ping! ¡Mira, mira! ¡Aquel me ha disparado! Vale Como veis Buah, es que que mola un huevo, tío ¡Sin bala! ¡Ruf! ¡Uh! Vale ¿Habéis visto? Mira, recolo la botella y la puedo lanzar Buah Como mola, tío ¡Viva! Es que mola muchísimo, tío Mola muchísimo A ver Bueno, supongo que esto es como una especie de tutorial primero, ¿no? A ver, cojo esto ¡Mira! Que esquiva el perro ¿Y qué hago aquí? Toma, esquiva este Y ahora cojo y te quito la... Esto La barra, la barra Uf Otro con barra, ¿eh? ¿Si te la tiro? ¡Molice! ¡Trapa acá esto! Mola mucho Ya no me acordaba, ¿eh? ¡Hala! Es verdad Vale Poquito a poco ¡Viva! ¡Uf! Mola, mola Esto no me acordaba de lo mucho que me gustaba Superhot, ¿eh? Pues yo supongo que será eh... parecido al anterior ¿Y ahora qué hago? Ah, tengo que ir esquivando balas ¿Me puedo agachar? No Mierda Estoy muerto, creo Uy Uy, 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 uy Uy Mira, mira esquivando balas ¡Hostias! ¡Chaval! ¡Hala, loco! Uy Lo voy a matar con un pescado En serio, tío Toma Toma pescado Y ahora te cojo el arma y te reviento Me encanta, tío Lo voy a jugar a tope, ¿eh? Ya no me acordaba de lo que molaba Pues sí, os recomiendo muchísimo que juguéis a... que veáis la serie de... ¡Hala! Ya me han matado por mirar para atrás La serie del primer Superhot porque sacaron el primer Superhot luego sacaron una versión para VR Y ahora han sacado este que supongo que tendrá más contenido Oye, qué sé, la verdad Está para acá el cuchillo Ah, el cuchillo se lanza Vale ¿Y cómo sale? Pero básicamente es lo mismo Vamos Vamos Dame mi cuchillo Ups Uh, dardo y todo, loco ¡Mierda me ha dado! Mola, mola, ¿eh? Es básicamente lo mismo pero con nuevas cositas es como una versión mejorada supongo ¿Dónde está el esto? Acá Toma Mira, con un bate y todo, tío ¡Viva! ¡Eh! ¡Qué mola! ¡Hostia Ah, le he dado, le he dado, le he dado ¡Mira, mira con el danza clavado! O te cojo la escopeta y te reviento ¡No! Sí, sí, le he dado también Hostia Como veis es un juego bastante peculiar, ¿eh? En sus días es de un montón de premios porque es súper original, ¿eh? Oh, ¿y ahora qué? ¡Mierda! ¡Oh, cómo esquivo eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Lissé! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo esquiva? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uff! Toma ¡Hombre! Como veis, más o menos la mecánica es sencilla pero es como muy divertida es sencilla pero muy divertida ¡Eh, cuchillo! Que se va Se va la puta Vamos, chaval ¡Mira con el bate! Venga, ven, 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 ven A ver, ¿qué haces? Potendiño, eso Toma Hostia Uff Espérate, aquí no hay nada más Es que así A ver Mira, mochazo, ¿eh? Me va a dar, me va a dar ¡No! ¡Bien! ¡Olé! ¿He completado el tutorial o qué? No sé, pero como veis A ver Yo creo que casi todo el mundo conoce este juego pero si no lo conoce pues ya os digo Es una maravilla Tiene una mecánica muy guapa ¡Uff! No, no, mierda Hay que ser ¿Seré capaz de llegar? Vale Vale ¡Mira! ¿Cómo mola? ¡Hostia! Creo que me quedo sin munición Cargador vacío Pues te lo lanzo Cojo esta y pipa Dios, es que mola mucho, tío Súper divertido, ¿eh? A ver ¿Dónde estás? Mira, mira, mira ¿Y esto? ¡No de aquí, coño! Super 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 ¡Qué guapo! Esto es como si fuera el tutorial, creo ¿No? Super Hot A ver DM al final ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Me he pasado al juego? Hay unas locuras que flipan, ¿eh? También en este juego A ver, a ver, a ver ¿A dónde vas, loco? Sí, sí, claro Toda esta gente lo ha hecho Yo creo que primero lo hicieron en una jam de estas que te dan un tiempo tienes que programar o hacer un juego en un tiempo limitado y salió esa idea de ahí super original y se llevó eso un montón de premios un montón de cosas, ¿eh? No me acuerdo quién lo hizo la verdad O sea Pero pero sí recuerdo eso que fue muy galardonado Venga, hombre ¿Esto qué pasa aquí? Se le va la pinza, ¿eh? Juegan un poquito contigo en verdad Ya el 1 también tenía unos toquecitos así, ¿eh? Cuando ibas a la ordenadora y demás De verdad recomiendo el primero porque me lo pasé muy bien grabándolo y jugándolo Recomiendo 100% Pulsa cualquier botón para emitir Vale Más No había ningún final No, no habrá ningún final Solo más asesinato sin sentido ¿Es eso lo que quieres? Toma esto Oh Que te diviertas Hola ¿Qué pasa? ¿Que te dan ¿Te dan ahora video o qué? Coño ¿Esto qué es? No entiendo No entiendo ¿Qué pasa aquí? Ah, ¿qué coño? Hola Ahí pierde una vida Ah, yo creo que como que tienes que aguantar ¿No? Es otro rosito este Mira ese colado Saca la pipa Ey, esto era algo guapo también Que una vez que hacía como el nivel Pues lo hacía luego a cámara normal ¿Sabes? Jo Jo Va, esto A quien le gustara primero esto le va a encantar porque es como el primero Pero otro Toma Pero otro rosito ¿Sabes? Que me vas a dar Cabrón Mmm Sal Uh No lo había visto Me encanta Uh, uh, uh Toma, saltenazo Uh, uh Que me están tirando mierda ¿No? Toma For you Come on Me encanta, tío Me encanta Hot Super Hot Hostia, ¿qué hago aquí ahora? ¿Esto qué hace? Uh ¿El 7? ¿Cómo que el 7? No entiendo Uh, aquí va la bala Pues aquí va esto Vea No Oh Nada Venga, hombre Pulsa R Para ver la repetición ¿Cómo? No entiendo Dame el palo Dame el palo Uh Uh Guarda de aquí, hombre Pulsa cualquier botón Para acceder al control A ver Solo me han quitado un cuadradito También leí por ahí También leí por ahí Que era un poco Roger Light ¿Eh? Este Así te daba un vida Y tenías como que aguantar O caberas diferentes No se me mola La verdad es que, bueno La mecánica Está clara Uh, me acaban de partir Otro esto Usa R Para ver la repetición No entiendo Buah Yo quiero esa katana ¿Dónde hay más peña? Mira, mira Sí Uh Primero Uy, y falso, tío No, y vuelvo a pasar No 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 queda munición Katana Katana Oh Ah, pero es que tengo que matar Unos cuantos, ¿no? No limpiar todo No sé El caso es que es súper divertido Como de costumbre Uh, uh Uno con pipa Uh Eso lo atraviesa Hola Señor Toma Yo lanzo aquí un montón de mierda Dame la espada, por favor Wow Mira, mira ese Dios Cómo bola, tío Cómo bola Buah, pues lo voy a ir andando por aquí Porque en verdad Yo creo que se ha enseñado ya el juego Y estas primeras impresiones Os podéis hacer una idea De cómo va, ¿sabes? Perfectamente De todas formas Lo que os comento Dejaré al final del vídeo En alguna tarjetita Eh El primero, ¿sabes? El primero que me lo pasé entero Y me gustó bastante Y nada No mucho más La verdad es que El juego es sencillo Pero una mecánica bastante chula Que a la hora de jugarlo Como que da mucho gustito Matarlo Y esa sensación ahí De controlar como el tiempo un poco Y nada Súper divertido Y súper recomendable Eh Os recuerdo que estos vídeos Son de vital importancia Bueno, vital importancia Para mí Que los apoyéis Que les deis like Ya sabéis que yo no suelo decir estas cosas Pero claro Si tienen apoyo Tienen visualizaciones Y like Pues pueden Me pueden dar más juegos Para hacer unas primeras impresiones Aquí en el canal O para jugarlo en directo En Twitch Así que En esta ocasión Si os lo agradecería Y nada Lo dicho Nos vemos O en Twitch O en el próximo vídeo Hasta luego Adiós ¡Gracias!